hola hola familia buenos días buenas tardes o buenas noches depende el horario en el que me vean leonas y leones cómo están espero que bien nosotros por acá espectacular gracias a dios hoy quiero hacer un vídeo dedicado y recordando el 11 de julio del 2021 hace tres años atrás donde la mayoría del pueblo cubano se manifestó en las calles dando indicios de lo mucho que están cansados de ser aplastados por esa dictadura que tanto los afecta mi respeto para todas esas personas que se llenaron y se siguen llenando de valor y expresan su sentir pidiendo algo tan importante como lo es la libertad a pesar de ser golpeados y encerrados por órdenes del reino hace tres años muchos youtubers influencers y artistas se llenaron de valor y se dignaron a dar la cara y hablar a favor del pueblo en general y todo lo que estaba sucediendo cosa que impulsó la fama de estos y muchísimo varios artistas cantantes lanzaron temas que fueron éxitos actualmente la mayoría radica en miami varios youtubers influencers fueron presionados como es el caso de dina star que en plena transmisión en directo se le hacía a ella una entrevista y secuaces de la seguridad del estado la sacaron de su casa en la habana prácticamente a la fuerza fue arrestada interrogada ella hoy en día está radicada en españa y se olvidó de la lucha por la libertad del pueblo cubano alegando en una entrevista muy polémica que se le hizo que sólo hablaba del tema cuando necesitaba pistas en sus vídeos para generar más ganancias o sea que utilizó la lucha para obtener fama posesionarse y una vez logrado pues se olvidó por completo todo un fraude familia mientras que hasta el día de hoy hay miles de personas de diferentes edades encarcelados por pedir una vida más digna en la patria donde nacimos de donde muchos no queríamos salir pero fuimos obligados a encontrar una solución dejando atrás la familia amigos y el país más lindo del mundo cuba todos esos que consiguieron la fama gracias al 11 de julio del 2021 se olvidaron de que en cuba sigue habiendo de la dura mujeres niños y un montón de personas inocentes que sólo pedían una vida más digna están privados de su libertad con condenas gigantes simplemente por no estar de acuerdo a de acuerdo con ese régimen nefasto se les olvidó que no ha cambiado nada al contrario cada día es más duro estar allí y sé que este vídeo tenía que haberse publicado ayer pero nunca es tarde porque todos los días recordaremos aquel 11 de julio con orgullo y seguiremos estando a favor aunque de lejos lastimosamente apoyando la libertad del pueblo los cubanos merecemos vivir feliz yo orgullosamente cubana santiaguera de pura cepa fiel a mi patria a mis raíces soñando con un día poder volver a la patria que me vio nacer y verla florecer a manos de un gobierno digno de ese de ese país aunque muchos se olvidaron todavía hay unos cuantos que seguimos en la causa unos más expuestos que otros a mí me ha frenado mi hermano que como muchos saben es preso político y a mi familia se le ha dado muchas amenazas se les trata muy inhumanamente las condenas son gigantescas como si en vez de pedir libertad hubiesen acabado con la vida de alguien cuando es al revés los delincuentes aún siguen sueltos viajando por el mundo y gobernando esa isla los cubanos somos únicos descrito como los caribeños más sandungueros y alegres porque las desgracias no nos ponen tristes buscamos soluciones los cubanos no saben lo que es estar deprimidos somos unos guerreros hay unas hay personas que dicen que hasta somos envidiados en el mundo y puede ser tal vez yo solo sé que el caimán nunca duerme libertad para mi pueblo para mi gente que sufre día a día patria y vida y a todos esos youtubers e influencers y artistas que ya no radican en cuba pero que un día hace tres años se dieron prácticamente a conocer por la lucha que sigan alzando la voz la mayoría de la comunidad que les dio la fama fueron cubanos orgullosos de sus hazañas muchos ahora sólo visten ropitas de marca hacen viajes de placer para mostrarle a sus seguidores ustedes hipócritas que sólo querían fama y ganar unos cuantos dólares a costa del sufrimiento de muchos que si verdaderamente quieren ver a su patria libre yo soy pesimista y nunca perderé la esperanza de ver mi tierra hermosa y libre y regresaré porque cuba es para mí el hogar perfecto y pediré mucho a dios que cuide a todos los que encerraron por verte libre que gocen de salud para que sigan pidiendo libertad basta de que se nos arrebaten nuestros derechos basta de que nuestro propio país nos hagan sentir discriminados que en los aeropuertos nos maltraten y en muchos países nos veten nosotros no tenemos la culpa como es el reciente caso de la aerolínea nicaragüense que nos dejó que no dejó perdón montar en uno de sus aviones a muchos cubanos en el aeropuerto internacional jose martí en la habana muchos cubanos estaban ahí esperando listos para emprender su viaje a la libertad en busca de un futuro mejor en los estados unidos de américa que es el único país donde los cubanos con ganas de salir adelante llegan y tienen infinitas oportunidades aunque hay algunos que no saben comportarse y ensucian un pueblo entero con sus acciones también está el reciente suceso de la embajada de colombia en cubana donde se han manifestado muchas personas exigiendo que se les respete por culpa de un gobierno egoísta y corrupto sufre un pueblo entero digamos no basta nuevamente patria y vida y libertad para el pueblo cubano merecemos una salud y una educación impecable es por eso y por la nueva generación que hay que seguir luchando para que podamos tener un gobierno digno y que piense en su pueblo con estas palabras despido este videíto un abrazo grande y nos vemos en la próxima no sin antes decir muchísimas gracias a todas las personitas que me apoyan nuevamente a todas las personitas que siguen a las que se han sumado abrazos inmensos bendiciones infinitas espero seguir buscando temas diferentes para tocar pero hoy tocaba este bueno tocaba ayer pero por motivos personales tuve que pasarlo para hoy así que sin más otro abrazo muchas bendiciones y acá para acá no